El hecho de venir a hacer una demostración quirúrgica e irte no sirve absolutamente para nada. Con la formación lo que estamos permitiendo no es solucionar el problema de los 10, 15, 50 pacientes que operamos, sino que lo que estamos haciendo es que cada cirujano que sale del taller vaya a sus respectivos países, a sus respectivas ciudades y pueda no solo operar los pacientes de la zona en la que trabaja, sino además formar sucesivamente más cirujanos para que llegue un momento en el que ya no nos necesiten. Enseñar a los cirujanos locales para que ellos despierten, sepan hacer sus cosas y esto es lo más importante que se puede hacer. Nuestros médicos se han aprovechado mucho. de vuestro trabajo. Hemos de procurar que esto continúe. Lo que otros te han enseñado a ti, pues tú ahora lo puedes enseñar a otros y a su vez ellos lo podrán enseñar a otros y es una cadena que nunca se termina. Es muy útil cuando obtenemos ayuda de países desarrollados como España. Cuando los expertos vienen de fuera, nos ayudan a aumentar nuestras habilidades. Por un lado estamos enseñando a los locales y por otro lado estamos enseñando a los nuestros. Clásicos Mundi hace una labor que va mucho más allá de la cirugía, una labor humana que yo creo que es incalculable el valor que tiene. Y tal vez es lo más importante. Esto representa la filosofía de la Fundación que es hacer el bien concreto. En este mundo necesitamos que la acción buena por los demás, que es lo que habéis hecho vosotros, sea una fuerza universal. Es necesario, es necesario, es necesario.